Llegué a pensar que todo ya me lo sabía Ni con un doctorado ni una maestría En el amor pude evitar lo que venía Dejé de creer en el amor un día Y tú apareciste, de un hoyo me sacaste Ya mi vida no es triste, todo en mí arreglaste Hay tantas cosas que ignoraba y no sabía que quería Y entre esas cosas que anhelaba estabas tú En mi camino apareciste tú Hoy mi camino lo ilumina tu luz Hoy me levanté gracias a Dios que estás tú El gris lo volviste azul Aunque no tengas ni un beso contigo a mi lado Me siento un millonario Hoy me siento feliz, yo soy el más feliz Y a todo el vecindario Voy a pedirle a mi Dios que me dé la vida Mi vida contigo a mi lado Con mucha salud llegar a viejitos Con mucha salud y cosas amándonos Tú eres el sol que sale cuando se va la lluvia Y sacaste de mí el dolor Y me traje esta fortuna Voy llorando porque estás aquí Enamorado me siento de ti Eres la chica ideal que yo quise a mi lado Es un sueño y lo voy a cumplir Y tú apareciste Y tú apareciste, yo me sacaste Ya mi vida no es triste Todo es mi arreglate Hay tantas cosas que ignoraba Y no sabía que quería Y entre esas cosas que anhelaba estabas tú En mi camino apareciste tú Hoy me levanté, gracias a Dios que estás tú El gris lo volviste azul Y ahí estabas tú En mi camino apareciste tú Hoy me levanté, gracias a Dios que estás tú Hoy me levanté, gracias a Dios que estás tú El gris lo volviste azul El gris lo volviste azul